¿Qué hay debajo de la picasa? Están los mejores campos del centro del país, es así, es una de las zonas más ricas del país que hoy está bajo el agua de la picasa y a su vez por toda la influencia que la laguna ejerce en la zona, tanto a nivel de napas, sobre todo a nivel de napas, es así. Entonces esto genera que se están perdiendo todo lo que es producción agrícola, ganadera, pueblos enteros que están afectados y obviamente todo lo que es el acceso en sí, los caminos también, porque bueno, la laguna en sí afecta millones de hectáreas de excelente producción, pero a su vez esto genera un radio mayor de abnegación por las napas que están extremadamente a flor de superficie, hoy en día un poco menos por la seca que hay, pero están a flor de superficie generando que cualquier palangana que haya en un campo, cualquier desnivel tenga agua, afecta a los campos en sí y a todos los caminos que no se puede transitar, entonces no se puede invertir, no se puede producir, se han perdido instalaciones, o sea, todo lo que sean alambrados, instalaciones ganaderas, arboledas, los árboles se pudren, campos excelentes, o sea, ya está. Los campos bajos algunos este año han estado al 100% bajo el agua y campos muy buenos el 50%. ¿Cómo se sale de esto? ¿Qué es lo que te parece que, digo, esto evidentemente refleja cierta desidia del Estado, porque es una situación que se repite cada tanto, pero, digo, ¿cómo se sale de esa desidia? Hoy se sale con obras de infraestructura, porque no podemos esperar que una seca solucione, o sea, hoy realmente se sale con obras de infraestructura, con obras hídricas. Ya hemos pasado el agua en el 2000, nos secamos en el 2007-2008, realmente, y hoy, a partir de 2015, nos volvimos a inundar. Sabemos que más allá que venga una seca, necesitamos obras que solucionen este tema, porque esto no es solamente agua de lluvia, sino que es agua que viene desde otras provincias y se acumula en esta zona porque, por cuestiones también interprovinciales, el agua no sale. Entonces, hoy necesitamos la intervención, más allá de los gobiernos provinciales, la intervención de la Nación, que esté por encima de las provincias, que sea imparcial y que pueda dar una solución estratégica, realmente, de un plan hidrovial para toda la región. ¿Es posible que, digo, no digo falta de generosidad, digo, pero por las desinteligencias entre las provincias hayamos llegado a esto? Digo, ¿puede ser parte de la política, digamos, de este proceso? Sí, yo creo que acá hay una desidia, una mala predisposición, o sea, los fondos... El problema real es así, la zona es altamente productiva, es riquísima, pero acá no hay votos. Entonces, creo que también eso juega en contra para que no se hagan las obras necesarias y también creo que hay, no sé, una desidia a nivel de... no sé si hay intereses económicos, creo que hay reales intereses económicos en las diferentes provincias para que las obras se hagan o no se hagan. ¡Suscríbete al canal!